¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, como les digo, voy a estar, bueno, voy a agarrar de estos, yo creo que, si de este, el 03, pongo, si el 03. Voy a utilizar este, nada más para hacer la prueba. Entonces, bueno, voy a pintar con este. Y voy a dibujar encima. Y ahora voy a hacer con este. Y voy a dibujar encima. Y bueno, de esa manera así funciona. Si tienes el color abajo, así funciona. Bueno, porque no esperé a que se cargan ni nada. No, no se corre. Ahora voy a ver al revés. Como es un delineador, tenemos que ver si se va a pasar. Entonces, bueno, voy a hacer nada más un corazón. Y acá voy a hacer otro corazón. Nada más para ver si se va a traspasar. Entonces voy a hacer con este. Y sí, con este sí se traspasa. Como verán, sí se corrió la tinta. Ahora voy a intentar con este. Y en este también se corrió la tinta. Vean. O sea, sí se corrió. Entonces a lo mejor tengo que esperar a que seque para poderlo pasar. Porque vean, se pasó en los dos. Pero sí se pasó, siento que más en este. Esta en la línea está como que más larga, pero en este está más oscura. Entonces como que se corrió más en este. Aparte, este nada más fue la parte de abajo. En este fue en todo. Voy a intentarlo de nuevo. Y voy a esperar unos segundos a que seque. Al revés. Ok, en esto primero. Ok. Voy a darle unos segundos a que seque. Y luego les voy a dar una pasada con esto. Nada más para ver si se corre esperando un poquito. Ok, yo creo que ya le dimos tiempo. Porque acá yo lo había hecho más rápido. Entonces bueno. Ahora sí, vamos a intentar de nuevo. Y sí, aún así se corrió. Y este también. Entonces sí, así se corre poquito de todas maneras. Se corrió más, completamente mojado. Aquí ya está un poquito más seco. Y como quiera se corrió. Pero siento que a lo mejor si está más seco, pues funciona mejor. Porque yo he estado utilizando estos multi-liners. Y no he tenido ese problema. Pero a lo mejor porque hago el delineado. Y luego borro. Y luego yo creo que en ese tiempo se está secando. Y ya completamente seco, pues no se corre. Yo creo que ese es el problema. Es que aún están mojados. Y por eso pasa eso. Pero se supone que no se debe de pasar. Pero estamos viendo aquí que si lo hacemos inmediatamente. Después de hacer el dibujo con el delineado. Sí se pasa. Y bueno mis hermosos. Este fue el video del día de hoy. Y la verdad sí recomiendo estos multi-liners. Sí funcionan muy bien. He utilizado otros. Y la verdad es que sinceramente no veo mucha diferencia. Pero lo que me gusta es que en estos tienes una gran variedad de anchos. Para trabajar. Hacer diferente tipo de detalles. O de delineado. Puede ser delineado como verán. Más grueso. O súper delgadito. Sirven para escribir inclusive. Y pueden sirven también para su sketching. Así que bueno la verdad. Sí están padres. Y les digo. Sí valen la pena. Si valen la pena. Les digo. Lo único que sí recomendaría. Que si hacen un dibujo. Por ejemplo. Yo creo que si ya pintaría en este. Ya no se me va a pasar. Porque ya está completamente seco. Nada más no traten de pintar inmediatamente después de hacer el dibujo. Porque sí. Sí se va a pasar. Como ya lo pudimos ver aquí en el video. Pero bueno mis hermosos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y si quieren que siga haciendo alguna otra reseña del otro producto. Pues déjenme saber en los comentarios. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Adiós. 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 Adiós.